Estamos iniciando hoy es lunes veintitrés de marzo dos mil veinte. Bienvenida, bienvenido, muy buenas noches. Empezamos con Mave a través de Facebook, YouTube, y también a través de esta señal televisiva amiga TLC, la televisión de Cochamba. Buenas noches, Bolivia, Cochamba, bienvenidos a este espacio. Mave está arrancando, reiteramos la fecha, veintitrés de marzo dos mil veinte. Soy Marcela Gandarías, saludamos también al licenciado Carlos Sillanes, experto en inmuebles. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Marcela, queridos amigos, es un grato placer nuevamente acompañarles estos minutos. Tengan ustedes una cordial bienvenida a Mave. Así es, bienvenidas y bienvenidos a Mave. Anunciamos ya de inicio que estamos habilitando un servicio pensado en usted, en su beneficio. Sabemos que esta etapa, estos días, este periodo de tiempo en nuestro país, estamos manteniendo medidas de mucha, de mucho control en tanto al aspecto de salud pública, medidas que van a, por supuesto, coadyuvar a que esta etapa tensa en tanto al ingreso del coronavirus, COVID-19 en nuestro país, pueda pasar lo antes posible. Sabemos que usted está en casa, lo está haciendo la mayor parte del tiempo posible, quédese en casa, por supuesto, el consejo también desde Mave. Estamos habilitando un servicio gratuito. Atención, más adelante, información más a detalle. Usted puede tomar una imagen fotográfica, la mejor fotografía que tenga de su inmueble en oferta ubicado en Cochabamba, ya sea una casa en venta, un departamento de alquiler, de repente usted tiene una oficina en Anticrético, envíenos su mejor fotografía, la vamos a publicar de forma gratuita en Mave. Comenzamos así, estamos al aire, bienvenidos, buenas noches, bienvenidas. Arrancamos esta edición de hoy lunes 23 de marzo con una casa ubicada tan solo, atención que la ubicación es muy buena, a tan solo dos cuadras al oeste de la urbanización, el bosque uno, cerca a dos avenidas conocidas en esta zona a la circunvalación y cerca a la Centenario, excelente acceso a transporte público, es información que le damos en Mave para que usted ya vaya recopilando información importante para que una vez que pase esta etapa en la cual estamos todos cuidándonos, estamos bajo medidas de seguridad en tanto al aspecto de higiene y salubridad, pueda ya tomar la mejor decisión y adquirir la casa que busca comprar en Cochabamba. La vemos en su pantalla en imágenes, tome en cuenta, tome nota de forma correcta de los teléfonos de contacto con su propietario. Casa en oferta a la venta en Cochabamba. Oferta de casa en venta, en ubicación tranquila, ideal para su vivienda, en Tiquipaya, Chilimarca, Ciudad del Niño, a tan solo dos cuadras al oeste de la urbanización del bosque uno, próxima a las avenidas Circunvalación y Centenario, con doscientos noventa y dos metros cuadrados de terreno, de dos plantas, con una suite y tres dormitorios. Y dependencias completas. Se acepta financiamiento bancario. El precio, ciento ochenta y nueve mil dólares. Para más información, comuníquense con el propietario. Y en este momento, por supuesto, tenemos que hacer mención de otra herramienta, una herramienta digital, esta vez que estamos utilizando 24-7 a su beneficio. Hablamos de Facebook, estamos presentes en Facebook, por supuesto, tome en cuenta también esta información, nos puede seguir usted también como miles lo hacen. Gracias por su confianza, gracias por estar pendientes, atentos y atentas a la información que estamos publicando a través de arroba Mave Inmuebles. Nuestra fanpage es esta, arroba Mave Inmuebles. Síguenos y dele, me gusta. Estamos convencidos como Mave que todas las familias bolivianas, que todos los bolivianos y bolivianas debemos sumar esfuerzos y por supuesto ser disciplinados en tanto a cumplir las medidas que se nos instruyen para poder cuidarnos entre todos. Como personas y como familias, como sociedad, hagámoslo juntos, vamos a pasar esta etapa difícil, densa, en la cual estamos viviendo una cuarentena para poder cuidar la salud de todos y de todas. Usted también quédese en casa. En instantes de información importante, la presentamos en Mave para que usted también la tenga muy en cuenta una vez que pasemos este periodo difícil de cuarentena, pueda tomar la mejor decisión, adquirir un inmueble en Cochabamba, un departamento. Esta vez es una oferta de un departamento en alquiler. La ubicación en la cual se encuentra es zona a las cuadras, el terreno son 300 metros cuadrados, hablamos de un departamento en planta baja, en zona universitaria, cerca de San Simón, con tres dormitorios y dependencias completas. Atención, con excelente acceso a transporte público, las 24 horas, ubicación universitaria, departamento, en alquiler, con contacto de primera mano con su propietaria. Oferta de departamento en alquiler, en zona a las cuadras, en cercanías, de parques, colegios y de las instalaciones de la Universidad Mayor de San Simón, con 300 metros cuadrados de superficie. Entre sus ambientes, tres habitaciones y dependencias completas, y sala. Además, tienda con baño privado, con ducha. Patio y garaje para un vehículo. El alquiler incluye tienda. El precio, 4 mil bolivianos, para más información, comuníquese con la propietaria. Continuamos con Mave, es 23 de marzo 2020, estamos viviendo momentos de tensión, definitivamente no son momentos de incertidumbre para muchas familias, muchos bolivianos y bolivianas, que por supuesto estamos sumándonos a las medidas que se nos han instruido para poder cuidar, cuidarnos entre todos, como sociedad, como familias, para que este tiempo del cual estamos en cuarentena, cuidando, como le decía, el bienestar en salud de todos los bolivianos y bolivianas, entre todos, en conjunto, en unidad, pueda ser el tiempo más corto posible. Disciplina, por supuesto, responsabilidad, y también acercarnos mucho a nuestro Dios, para que nos bendiga como país y como mundo, para que podamos atravesar pronto esta etapa, esa etapa difícil de tensión y el tiempo de cuarentena que vivimos en nuestro país sea el más corto posible. Podamos superar esta etapa difícil. Mave también se está uniendo a estos propósitos y por supuesto los consejos siempre están en pie, mantenga higiene en tanto a su manejo diario, con usted mismo, con la familia, con los chicos, con los niños en el hogar, con los jóvenes, vamos todos juntos con el mismo propósito. Y Mave, le decía al principio del programa, está incorporando un servicio gratuito nuevo. Envíenos la mejor fotografía de su casa, su departamento, de repente a su oficina, en oferta, en Cochama, en anticrético, alquiler o la venta, la mejor fotografía que pueda tomar con su celular, envíenos la, a través del seis, dieciséis, ochenta, doscientos cuarenta, nuestro número de WhatsApp, envíenos su mejor fotografía del inmueble en oferta que usted tiene como propietario o propietaria, y vamos a publicar esta fotografía de forma gratuita, en televisión, ya lo sabe, estamos trabajando juntos con Mave. Hoy estamos compartiendo información que por supuesto le va a ser de mucha ayuda una vez que pasemos esta etapa de cuarentena, por supuesto, en la cual estamos asumiendo medidas disciplinadamente todos, sí, todos y todas, para poder pasar de la mejor manera este tiempo en el cual estamos cuidándonos mucho respecto al ingreso de este virus en nuestro país, el COVID-19. Gracias por estar con nosotros en esta noche de lunes, veintitrés de marzo, tenemos una oferta importante, impreventa. Esta información le va a servir mucho una vez terminamos esta etapa de cuarentena de seguridad, por supuesto, o cuidado extremo que estamos teniendo y que por supuesto es justificado en nuestro país. Departamento en preventa en San Miguel 3, en el edificio San Miguel 3, esto, atención, en el kilómetro 7 de la Blanco Galindo, es un departamento que va a contar con áreas comunes confortables como piscina temperada, área infantil, área verde, parrillero y chorrasquero. Veamos este, esta oferta, un departamento en preventa, en el kilómetro 7 de la Blanco Galindo, edificio San Miguel 3. Oferta de departamento en preventa, ubicado sobre la avenida 16 de julio, a la altura del kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo, en zona Capacachi, en el edificio San Miguel 3, con 83.15 metros cuadrados de superficie. Entre sus ambientes, una suite, un dormitorio y dependencias completas, áreas comunes confortables como piscina temperada, área infantil, gimnasio, parrillero y área verde. Resérvelo ahora, con tan solo dos mil dólares. El precio, cincuenta y un mil quinientos dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Importante reiterar la invitación, tome la mejor fotografía del inmueble que usted tenga en oferta a la venta, una casa, un departamento, de repente es una oficina o otro tipo de inmueble, es un lote que usted tiene en oferta en veinte, el anticrático o alquiler, envíenos su fotografía para poderla presentar a través de televisión, con sus teléfonos de contacto, como dueño propietario, ya lo sabe, a través del seis dieciséis ochenta doscientos cuarenta, este servicio es gratuito, para que muchas personas puedan conocer su información, su propuesta de inmueble en oferta, y posteriormente a esta etapa de cuarentena, en la cual todos nos estamos cuidando mucho, y también a nuestra sociedad, de manera simultánea, puedan tomar contacto con usted, y usted realice la venta de su inmueble, recuerden, bien, o su mejor fotografía, de forma gratuita, vamos a publicarla con sus teléfonos de contacto en pantalla, en este espacio televisivo. Continuamos con Marde, y es tiempo de presentar una oferta importante que usted debe considerar como sugerencia, considérela de forma muy seria, una vez que termine esta etapa, este periodo, en el cual estamos asumiendo todos, reiteramos de forma disciplinada, debemos hacerlo de forma responsable, esta medida de cuarentena, cuidando a nuestras familias, cuidando a nuestra sociedad, por supuesto, por la amenaza que significa el COVID-19 en nuestro país, tenemos esta muy buena propuesta para que la considere, y después de este periodo de cuarentena, podamos visitarla de manera personal, aún vigente, Casa la 20, ubicada al ingreso, o en el ingreso principal a Sacaba Carlos, es de Mave. Así es Marcela, simplemente hacer un comentario previo, cada casa busca su duelo. Así es, esta casa en venta se encuentra en bonita zona residencial, altamente segura, para brindar seguridad a su familia, además también está en un lugar estratégico para poder iniciar, o tal vez continuar alguna actividad económica. Carlos, queremos hablar acerca de aspectos técnicos, también es importante, en tanto la ubicación, datos importantes, lo decías, para personas que desean vivir en este lugar, perfecta la ubicación, para personas que desean iniciar alguna actividad comercial, algún negocio, muy buena la ubicación, aspectos técnicos que son también relevantes, superficie metros cuadrados, hablamos un poco de eso. Así es, la superficie es bastante amplia de terreno, son 508.33 metros cuadrados, y los construidos 140 metros cuadrados. La distribución de ambientes es muy importante, también considera la, según la cantidad de integrantes que tiene su familia, hablamos por ejemplo, de una suite, dos dormitorios, un baño compartido, y además, ambientes de living, comedor, cocina, come y son, y por supuesto, en exteriores, Carlos, tiene un, tiene ambientes importantes, por supuesto, si consideramos que usted desea realizar una actividad económica en este, este inmueble con superficie amplia en terreno, tiene un baño, y también tiene un cuarto auxiliar. Bastante amplio, este cuarto es ideal para tal vez algún depósito, o también para que forme parte del negocio que se quiere iniciar, además, también cuenta con amplio jardín, que en la actualidad cuenta con árboles frutales. Hablamos del precio del tema bancario. El precio es inmejorable, está de oferta, además que también está rebajado, 134 mil dólares. Los papeles están al día y se acepta financiamiento bancario para su compra. 134 mil dólares. Atención, el precio, la superficie del terreno son 508.33 metros cuadrados. Ya daba ese dato, Carlos, al inicio, la casa es perfecta para usted. Conózcala de forma personal, después que pasemos este periodo tenso, definitivamente no podemos evitarlo, periodo tenso, que en el cual estamos viviendo actualmente, periodo de cuarentena. Después, pasando esta cuarentena, estaremos, por supuesto, ya habilitando el servicio de poderlo acompañar a usted y a toda la familia a visitar este inmueble de forma personal, a precio del propietario. Es más, considerarlo de forma muy seria. Oferta de casa en venta, ubicada a una cuadra del ingreso principal a la localidad de Sacaba, con 508.33 metros cuadrados de terreno. Cuenta con una suite, tres dormitorios y dependencias completas. Además, del servicio de gas domiciliario instalado. Cuenta con planos aprobados para construcción de segunda planta. Oferta ideal para salón de eventos. El precio es imperdible, ciento treinta y cuatro mil dólares. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave. Para más información, comuníquese con nosotros. Servicio habilitado por cuarentena en nuestro país. Usted que está a nivel Bolivia, puede enviarnos la mejor fotografía, la fotografía más bonita que saque de su inmueble en oferta, su casa, su lote, su departamento. Envíenos su fotografía, la más bonita que logre sacar. Envíenos a través de seis, dieciséis, ochenta, doscientos cuarenta, a través de nuestro WhatsApp con sus teléfonos de contacto y vamos a publicarla en televisión. Servicio gratuito por este periodo de cuarentena en nuestro país. Por la puerta de la siguiente casa a la venta que presentamos para que la considere, por supuesto, de manera muy seria. Por la puerta de esta casa pasa una de las vías del tren metropolitano. Cuenta con cinco dormitorios, dependencias completas, casa a la venta en Santa Rosa. Atención, lo reiteramos, por la puerta pasa una de las vías del tren metropolitano. Importante el dato sobre la avenida Arquímedes, con contacto de primera mano con su propietario. Oferta de casa en venta en zona Santa Rosa. Sobre la avenida Arquímedes, a tan solo dos cuadras de la avenida Capitán Víctor Ustares. Por la zona existe excelente acceso a transporte público. Una de las vías del tren metropolitano pasa por la puerta, en planta baja, con seiscientos noventa y tres punto veinticinco metros cuadrados de terreno. Excelente precio, con cinco dormitorios y dependencias completas. El precio, ciento cincuenta y cinco mil dólares. Se acepta como parte de pago volqueta u otra movilidad ofertable. Para más información, comunícase con el propietario. Importante destacar algunas características técnicas en cuanto a distribución de ambientes de la siguiente oferta. Es una casa a la venta dentro del condominio Los Piros. Hablamos de, atención, zona Chiquicoyo. En Chiquicoyo, ubicación residencial en Cochama, presentamos una casa que cuenta con dos suites, además una master suite, y por supuesto, las dependencias completas. La dejamos en su pantalla, en imágenes, como siempre, es importante presentar información concreta de esta forma, con contacto directo con su propietario, aquí en Mave. Oferta de casa en venta en ubicación residencial, en Chiquicoyo, en el condominio Los Piros, con doscientos veintiocho metros cuadrados de superficie privada. Entre sus ambientes cuenta con una master suite con terraza, dos suites y dependencias completas. En sótano, dos parqueos con baulera. Cuenta con tanque de agua de capacidad de tres mil litros, completamente independiente, ubicada cerca al colegio Izagatí. Se acepta financiamiento bancario. El precio, ciento ochenta mil dólares. Para más información, comunícase con el propietario. Porque llegamos de forma estratégica a todo el país. Se están vendiendo, se han vendido muchos inmuebles. Presentamos en instantes un bloque de vendidos y aprovecho el tiempo para invitarlo a usted, para invitarla a usted, que es dueña o que es propietario de algún inmueble en oferta, en veinte, en anticrético o alquiler a nivel país. Envíenos la mejor fotografía. De repente ya tiene una o tome una nueva. La mejor fotografía, la más bonita de su inmueble en oferta a través del WhatsApp. Envíenos esta información, su fotografía con sus teléfonos. Vamos a publicar su oferta en una fotografía y con sus teléfonos en Mave para que logre vender su inmueble. Veamos, venidos. Oferta de casa en venta, en zona sur. Oferta de casa en venta, a la altura del kilómetro siete de la avenida Circunvalación. Oferta de garzonier a la venta, en zona colquiri. Cerca un supermercado, cerca al Icenorte, presentamos una muy buena propuesta, considerarla de forma muy seria. Carlos es de Mave. En bonita zona residencial, altamente segura, lote en venta, con bonita superficie totalmente regular, con aproximadamente doscientos sesenta metros cuadrados, además de catorce punto cero seis metros de frente. Son datos técnicos, importante la información, por supuesto, para personas que están buscando comprar su terreno para construir su casa propia. Sabemos que hay muchos proyectos que se han quedado congelados debido a la situación en la cual estamos viviendo o la cual vivimos en nuestro país, pero posteriormente a que acabe este periodo de cuarentena, de cuidado extremo, usted va a continuar, va a continuar con sus proyectos, considera este terreno a la venta, coña coña en la ubicación, cuál es el precio, se puede comprar con financiamiento bancario. El precio está definido por debajo de avalúos, sesenta y tres mil quinientos dólares. Los papeles están al día y se acepta financiamiento bancario para su compra. Es oferta de Mave, está a precio de propietario. Oferta de lote a la venta en excelente ubicación, a tan solo una cuadra de la avenida principal de Orvina, a pocos minutos del supermercado Icenorte, con 259.90 metros cuadrados de superficie, con frente de 14.6 metros, con forma regular. Por razón existen todos los servicios básicos, incluido el gas domiciliario. Cuenta además con planos aprobados para construcción de casa de tres niveles. Está a precio de propietario, sesenta y tres mil quinientos dólares. Es oferta exclusiva de Mave. Para más información, comuníquese con nosotros. Información que usted va recabando a través de Mave, va compilando información importante para que también considere esas ofertas. Una vez que podamos salir de nuestros hogares de manera segura, pueda visitarnos de manera personal. Tenemos en zona Guadalupe, una casa ubicada hacia el norte de la avenida Villazón, a la altura del kilómetro siete, una casa a la venta. Tenemos una casa, reentramos, ubicada en zona este, con superficie de terreno de trescientos once, muy buena la superficie, trescientos once punto treinta y un metros cuadrados, es el terreno que tiene esta superficie, con treinta y cuatro metros de frente en esquina, casa a la venta en Guadalupe. La vemos en instantes y luego nos ubicamos en otra parte de Cochamba para presentarles un lote, un bonito lote a la venta, con mil metros cuadrados de superficie, el frente a son veinte metros, en Valle Hermoso, ubicado cerca a un colegio. Oferta de casa en Vinta, en zona Guadalupe, ubicada a la altura del kilómetro siete de la avenida Villazón, con trescientos once punto treinta y un metros cuadrados de terreno, en esquina, de dos plantas, cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados, cocina con horno empotrado, extractor de grasa, y cocina sobre mesón, se cuenta con instalación de gas domiciliario, por la casa, colegios y parques, la iluminación es LED con sensores de movimiento, se acepta financiamiento bancario, el precio ciento quince mil dólares, para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de bonito lote en venta, en muy buena ubicación, y con superficie extensa, en Valle Hermoso, situado cerca al colegio Cana, a tan solo cincuenta metros de la avenida Pedro Ceballos, con superficie de mil metros cuadrados, y frente de veinte metros. Oportunidad para inversionista, en el ámbito inmobiliario, el precio doscientos cincuenta mil dólares. Para más información, comuníquese con los teléfonos en pantalla. Ya lo sabe, quedémonos en casa, quédese en casa usted también, y a través del WhatsApp puede mandarnos la mejor fotografía, la más linda que logre tomar, o que ya tenga usted de pronto en su celular, de su inmueble en oferta ubicado en Cochamba, envíenos su mejor fotografía, de aquella oferta de casa, lote, departamento, oficina que tenga usted en la yacta, a través del WhatsApp seis dieciséis ochenta doscientos cuarenta, vamos a publicar esta fotografía, la más bonita que tenga de su oferta de inmueble ubicado en la yacta, en MAD, en televisión y con sus teléfonos de contacto en pantalla, de forma gratuita. Oferta de casa impredienta en ubicación residencial, con excelente acceso a transporte público a colegios y parques, en Zarco Bamba, en la final avenida América Oeste, en el condominio Praga, con 132.55 metros cuadrados construidos, de dos plantas, con una suite y dos dormitorios, además de dependencias completas, sin pago de expensas, el precio de la casa en preventa, 130 mil dólares, a partir del primero de marzo, el precio será de 135 mil dólares, la entrega se realizará el 15 de junio del 2020. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta, extenso en superficie, para inmersionista constructor, con excelente forma regular, son 9 mil 673.30 metros cuadrados, con frente amplio de 90 metros, en Sirpita Collo, a tan solo una cuadra de la avenida Chalancáñez, prolongación de la avenida Villa Vicencio, completamente amurallado, con dos portones, cuenta con el servicio de energía eléctrica instalado, listo para iniciar obra de construcción. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese de forma directa con el propietario. Oferta de casa en venta en sacada, en zona Parque Cretácico, a tan solo pasos de la avenida principal Villa Sol, con doscientos setenta y un punto cincuenta y seis metros cuadrados de terreno, en excelente estado, con cuatro dormitorios, y dependencias completas, además con tinglado de aproximadamente ciento veinte metros cuadrados. Cuenta también con tanque elevado de agua con capacidad de mil litros, con documentación al día, cerca a la casa, mercado, y estación de servicios. El precio es imperdible, setenta y ocho mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Veintitrés de marzo, fecha reconocida como día de la reivindicación marítima en nuestro país, vamos cerrando así la edición de hoy, es lunes, y gracias, gracias por su atención y por su, por su tiempo. Recuerde, quedémonos en casa, quédese en casa usted también para cuidar la salud y bienestar, no solamente de uno mismo, de cada uno, también de la familia y de toda nuestra sociedad boliviana. Tenemos que trabajar juntos, en unidad, como equipo, para poder superar esos momentos o días, tiempos difíciles por el COVID diecinueve, que está presente ya en el país, pero que vamos, vamos a, por supuesto, a pasar y vamos a superar con la ayuda de nuestro, de nuestro Dios, de nuestro Padre celestial. Gracias por su atención, Carlos, gracias, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, recordamos también este servicio gratuito para todos aquellos que son propietarios y propietarias de inmuebles en oferta ubicados en Cochabamba, servicio habilitado, además, ojo, a nivel país, para todo el país, servicio gratuito, Carlos. Así es, Marcela, queridos amigos, fue un grato placer acompañarles estos minutos, tengan ustedes un descanso reparador. Gracias por su atención, permiso, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.